Horóscopo de Scorpio para hoy, martes, 23 de julio de 2024. Antes de dar tu opinión te conviene escuchar, porque las cosas no son exactamente como tú habías pensado hasta ahora. Tras el trabajo encontrarás la diversión. Conviene que bajes un poco el pistón. Sin desatender tu trabajo, trata de no sobrepasar un número cómodo de horas de labor o podrías enfermar muy pronto. Necesitas más orden en tus relaciones sentimentales. Debes optar cuanto antes, porque las personas que dependen de tu decisión se pueden cansar de esperarte. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.